Otro mito que muchas veces nos cuesta, ¿vale? Y por eso también, incluso ya cuando estamos dentro de la materia, cuando ya estamos ya trabajando con la herramienta, aprendiendo de DAX o lenguaje M incluso, ¿vale? Porque ese es otro lenguaje también que se utiliza en Power BI, es el saber programar. Las personas piensan que necesitan saber programar y no, no necesitan saber programar. De hecho, el lenguaje DAX es un lenguaje analítico, ¿vale? Entonces va más de análisis que de programación, ¿ok? Entonces no tiene nada que ver con la programación en realidad, ¿vale? Ahora, si tienes conocimientos básicos, medios o avanzados, otra vez, igual que el Excel, pues sí, es verdad que te puede ayudar, ¿vale? Porque la estructura de cómo se trabaja a la hora de crear una medida, ¿no? A la hora de trabajar o con lenguaje M o con lenguaje DAX, es verdad que te puede ayudar en el lenguaje, sobre todo en la estructura, sobre todo, ¿vale? Pero, ya te digo, no tiene nada que ver ya que es un lenguaje analítico, es para análisis. Entonces, ¿qué es lo que va a priorizar allí? Va a priorizar un poco más la lógica, un poco más la capacidad analítica de la persona que en sí el saber programar, ¿vale? Entonces no tiene nada que ver, ¿vale? Gracias.